Muy bien, y llegamos al final, al vídeo número 5, relacionado con la guerra civil española, y en este caso le vamos a dedicar a las consecuencias de dicho conflicto. Bien, en primer lugar, para hablar de las consecuencias de la guerra, debemos hacer mención directamente a las víctimas, al número de víctimas de la guerra civil, que en este caso, como podéis comprobar en este cuadro, se incluyen tanto las víctimas republicanas como sublevadas, incluimos también tanto las víctimas debido a la represión, incluimos también los muertos en la retaguardia, y a la vez también habría que añadir, y en este caso solamente en la columna, como podéis fijaros, de los republicanos, el número total de exiliados que en torno a medio millón. La verdad es que, desde los historiadores que, diríamos, dan a entender cifras mucho más elevadas que estas, y otros historiadores, a partir de sus fuentes, que relativizan las cifras, las reducen bastante, yo creo que una buena manera de buscar cierto equilibrio en este sentido gira en torno a los datos que tenemos en esta tabla. Por lo tanto, estábamos hablando de alrededor de aproximadamente unas 600-650.000 víctimas y 500.000 exiliados aproximadamente. Bien, aquí tenemos los datos un poco más detallados para que lo podáis ver y podamos comentar y discutir lo que queráis en clase sobre los mismos. Bien, uno de los datos que más llama la atención, sin duda alguna, es este, el de los refugiados. La verdad es que la imagen ya habla por sí sola. Estamos hablando de los españoles que comienzan a cruzar desde finales del 38, principios del 39, la frontera hispano-francesa. Muchos acabarán refugiados en campos de concentración, algunos de ellos improvisados, otros más, diríamos, que con mayor previsión, puestos en marcha por el gobierno francés, como por ejemplo este de aquí, el campo de concentración de Argel, en las playas del sur de Francia. Y ahí vamos a encontrar al grueso de los refugiados españoles que, huyendo, en este caso, de la represión y de la victoria ya ineludible del bando sublevado, pues se intentará buscar en Francia una salida. Bien, algunos encontrarán, vamos a decir, una salida, digamos, bastante distinta. Sobre todo aquellos que conseguirán enrolarse y formar parte de las fuerzas que liberarán, en este caso, Francia, de la ocupación nazi. Llama mucho la atención el caso de la división del general Leclerc, que de hecho fue la división, la primera división que entró en París en el momento en que se produjo su liberación. Bueno, pues soldados españoles, incluso aquí podemos verlo en esta fotografía de la época, soldados españoles pudieron participar, soldados republicanos, obviamente, participar en dicha liberación. Otros, como vamos a ver a continuación, no tendrán tanta suerte. Me estoy refiriendo a los españoles de Mauthausen, uno de los campos de concentración más tristemente conocidos de la alemana nazi. De hecho, esta es una fotografía de los supervivientes de Mauthausen, soldados españoles que estuvieron, republicanos en general, que estuvieron cautivos en este campo de concentración y en otros, aunque en este era donde se encontraban con mayor número. De hecho, la Gestapo, la policía secreta de la alemana nazi en los tiempos de la guerra, no tenía ningún problema en echarle una mano al régimen de Franco, buscando y capturando a estos supuestos enemigos de la España franquista. Muchos eran devueltos a España, allí fueron enjuiciados, otros, como veis en esta imagen, pues acabaron estos campos de concentración y no solamente eso, sino que acabaron sobreviviendo. Bien, cuando hablamos de las víctimas, otro de los elementos importantes al margen de los refugiados tenemos que hablar del exilio, que es una manera también de definirlos de este modo a los refugiados. Los exiliados son aquellos que pudieron encontrar refugio en países que les dieron acogida y sin duda alguna el ejemplo más significativo son los países latinoamericanos, Chile, Cuba, Argentina y sobre todo México, con el presidente Cárdenas, que aquí lo tenemos, una fotografía, bueno, pues que quiso hacerse esa fotografía con representantes del exilio español, en este caso los niños, etc. Bien, va a ser uno de los países que más va a contribuir a intentar de alguna manera dar cierto refugio y cierta calidad de vida a los refugiados españoles, a los refugiados republicanos. De hecho, el propio gobierno republicano se refugió en México hasta que luego posteriormente se instauró en París. La república en el exilio, quiero señalarlo porque, aunque también lo veremos esto en el tema siguiente, pero es necesario destacarlo, quiero que os fijéis en este hecho. El gobierno republicano, las instituciones republicanas de alguna manera, el gobierno presidente de la república, se va a mantener durante los próximos años, incluso durante la dictadura. Es decir, va a existir un gobierno paralelo al gobierno de Franco, el gobierno republicano, obviamente sin ninguna capacidad de decisión y sin ninguna capacidad de gobierno, porque tan solo eran el presidente y sus ministros y prácticamente sin ninguna capacidad, no prácticamente no, sin ninguna capacidad de tomar medidas respecto a España. De hecho, estuvo presente este gobierno republicano hasta 1977. Aquí tenéis la lista de los presidentes del gobierno en el exilio, presidentes republicanos y presidentes de la república. Pero bien, no se trata de memorizar, aprendérselos, sino que tengáis en cuenta que realmente hasta 1977, el momento en el que la transición española comienza a andar, o diríamos que el proceso democrático ya es evidente e imparable, diríamos que no va a desaparecer este gobierno en el exilio. Esta es una fotografía, por cierto, de un periódico, Diario 16, uno de los periódicos más importantes de la España que vivió la transición. Bueno, pues aquí tenéis el dato de disuelta la república española en el exilio, como os digo, en 1977. Otras de las víctimas que podemos encontrar respecto a lo ocurrido en la guerra civil española y sus consecuencias lo tenemos aquí, en los denominados niños de Rusia, los niños de padres republicanos que fueron enviados a la Unión Soviética durante la guerra. Muchos de ellos acabó siendo uno de los grupos más exiliados y, como os decía, muchos de ellos ya echaron raíces en la Unión Soviética y habrá que esperar mucho tiempo después para que pudieran retornar a su país. Y muchos de ellos, como os digo, decidieron en algunos casos no renunciar a la nueva nacionalidad que se les va a dar, la nacionalidad soviética. Y, finalmente, cuando lleguemos otra vez al final de la dictadura y se inicie el proceso democratizador y llegue la transición democrática a nuestro país, muchos de ellos conseguirán retornar. Un envío de niños que va a ser enormemente dramático porque las autoridades soviéticas solamente aceptaban los niños, no sus padres. Y esta es una imagen que nos va a llevar a la siguiente. Y, fijaos, os he puesto una fecha, 1939. La imagen de la izquierda es uno de los barcos que salía del puerto de Bilbao cargado de estos niños de la guerra, de estos niños del exilio, de estos niños que acababan en Rusia. La imagen de la derecha son los fanators en algunas ciudades rusas que intentaban cubrir las necesidades básicas de estos niños. Y lo que vemos a continuación es 2016, el año pasado. Dos fotogramas, dos fotografías. La imagen de la izquierda, niños. En este caso, una especie de escuela improvisada en un campo de refugiados sirio. La imagen de la derecha es un barco que se encontraba en zonas, en este caso, del Mediterráneo occidental, cuyo objetivo era salir de una zona de guerra. Quiero que reflexionemos sobre esa pregunta que he puesto. ¿Alguna diferencia? ¿Y por qué lo hago? Pues porque realmente si hay un país en Europa que debe saber lo que es el drama de los refugiados, debería saberlo, sin duda alguna es España. España sabe lo que es que te acojan, huir de la guerra y la necesidad de ser acogido en un país que no habla tu lengua, en un país con costumbres distintas, en un país que en un principio puede mirar con malos ojos al refugiado. Bueno, pues la situación, la verdad, es que lamentablemente y con una escala, la verdad, bastante, mucho más desproporcionada que lo que ocurrió en la España de 1969, se repite o se está repitiendo, hoy en día incluso, en las fronteras europeas. Insisto que es una imagen, una comparativa para la reflexión y, bueno, sería enormemente interesante dedicarle unos minutos en clase a plantear esta situación hoy en día que nos afecta ahora a España como un país no de salida de refugiados, sino como de llegada de refugiados. Bien, respecto a los daños materiales de la guerra, es innegable. De hecho, algunos hablan de que eso que llamaríamos el Producto Interior Bruto Español de 1969 prácticamente había retrocedido 15 años. Estamos hablando de una destrucción masiva en ciudades, en el material de infraestructuras, como el material ferroviario, vías de comunicación, carreteras, puentes. La producción agraria prácticamente había quedado reducida a su mínima expresión, había desaparecido también un tercio de la ganadería. En ese sentido, los daños materiales, como os digo, son enormemente cuantiosos, salvo en un caso muy particular, y lo señalo aquí, que va a ser el País Vasco. Y lo señalo porque lo que aquí podéis leer, la táctica de tierra quemada, fue una táctica, por cierto, empleada en otras épocas y en otros momentos. Por ejemplo, en los tiempos de Napoleón, cuando Napoleón entra en territorio ruso, la táctica de tierra quemada significa quemar todo para que el enemigo no pueda ocupar nada. Y ese debate se planteó también dentro del gobierno nacionalista vasco, Antonio Aguirre, en 1938, 37-38, antes de que cayera al norte, y eso acabará provocando, en ese debate sobre si debíamos destruir todo o no, al final que se llevó el gato al agua fue Franco, porque cuando entró en el País Vasco prácticamente las infraestructuras y la industria vasca había quedado intacta. Además, en las reservas de oro de España se habían esfumado, como ya sabemos, y no hay que olvidar que aunque en el vídeo anterior yo he señalado que Franco va a recibir ayudas prácticamente a fondo perdido por parte de Alemania y de Italia, eso no quiere decir que en este caso Hillary y Mussolini no quieran cobrarse lo que se les debe, que es mucho. Se calcula una deuda aproximadamente, o un coste total de la guerra, de unos 30.000 millones de pesetas de la época. Así que desde luego, desde ese punto de vista, el impacto va a ser brutal. Ya veremos que cuando entremos en el tema siguiente, en el franquismo, una de las coartadas que va a utilizar el régimen de Franco para hablar de la penosa situación, de las tremendas condiciones económicas que se va a encontrar el país en los años 40, una de sus coartadas, como os digo, va a ser siempre hablar de los efectos de la guerra. Ya hablaremos en su momento del impacto también enormemente negativo de la propia política económica de Franco, pero eso lo veremos en el tema siguiente. Y por último, para terminar, yo creo que una de las circunstancias a destacar, que lamentablemente va a marcar de una manera, como aquí señaló indeleble, la vida de millones de españoles, más allá de que estuvieran en un bando u otro, aunque eso también siempre hay que matizarlo, estamos hablando de esta idea, de la inexistente reconciliación. El régimen de Franco se va a encargar, desde el minuto uno, de dejar bien claro que aquí no va a haber nada parecido a un proceso de reconciliación, sino más bien todo lo contrario, se va a encargar de recordar que la España que ha ganado se impone sobre la España que ha perdido. Va a haber algo así como una imposición de los vencedores sobre los vencidos, y esto lo veremos de una manera evidentemente mucho más detallada en el tema siguiente. De hecho, podemos hablar de una posguerra, sobre todo, evidentemente, para las víctimas republicanas, que va a durar prácticamente toda la dictadura de Franco. Ya veremos que, en este sentido, muchos españoles a lo largo de los años 40, en su único objetivo de intentar sobrevivir, veremos cómo lo hacen en este sentido, dejando atrás planteamientos ideológicos y buscando, diríamos, el pragmatismo de la simple y llana supervivencia. Así que habrá que esperar a que Franco muera en 1975 para iniciar realmente un proceso de reconciliación, con todas las matizaciones que queramos añadir al respecto, pero, insisto, no será hasta 1975 cuando se inicie dicho proceso. De hecho, ya para terminar, es cierto que oficialmente la guerra ha terminado el 1 de abril de 1939, pero la guerra continúa, e insisto en esta idea, porque para los españoles republicanos, los que van a intentar sobrevivir a partir de 1969, la represión, la persecución, va a ser, diríamos que, la losa sobre la cual tendrán que vivir, ¿de acuerdo? Pero también lo que yo aquí señalo, lo que señalamos, o que se debe señalar del hambre y la miseria, de los españoles de los años 40 a partir del año 39, independientemente del bando en el que se habían encontrado, el hambre y la miseria va a ser la seña de entidad de la sociedad española de los años 40. Pero sin duda, evidentemente, para las viudas, para los hijos de los republicanos, su situación todavía va a ser mucho más dura. Así que, lo dejamos aquí, aquí termina el repaso que hemos hecho con estos 5 vídeos a la guerra civil española, ¿de acuerdo? A partir de estos momentos, como ya sabéis, en clase, a través de la revisión de estos vídeos, intentaremos aclarar y profundizar en todas aquellas cuestiones que aconsejáis oportunas para tener una visión lo más profunda posible de este tema. Aquí lo dejamos. Gracias.